por favor salimos a frente pero producimos sobre todo los primeros 30 minutos muy muy buenos dejamos tal vez de saltar a frente con más goles por lo menos uno más no estuvimos tan finos en algunos momentos capitales de tomar decisiones que podrían marcar la diferencia ya al final del primer tiempo Pachuca crece en el juego consigue nos empujar más para atrás en el partido encuentra un gol de pelota parada muy bien ejecutado y bien el segundo tiempo también me gustó la forma que empezamos para mí produciendo más siempre un poco más cerca de hacer el 2-1 pero hoy fue un día que nos gustó un poco el último pase algunos centros dejados algunos remates de fuera que pasaron cerca pero bien sensaciones de un poco de frustración por no ganar el partido pero la certeza de que el juego está en abierto la disputa está en abierto y vamos muy muy fuertes para Pachuca Gracias Buenas noches André Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes Tu América no está acostumbrado a hilar dos partidos consecutivos sin victoria y nosotros a escucharte pues insatisfecho con lo que ves en el terreno de juego ¿Crees que quizá han caído en un mal momento futbolístico o en un bache justo antes del tramo más importante del semestre? No, no es normal estamos enfrentando partidos duros el propio partido de Pumas es un clásico Pumas jugando su vida entonces en su casa se perdiera estaba fuera del torneo entonces partidos duros y para mí hoy normal una semifinal de Conca Champions con un equipo que tiene tiene su fuerza que tiene su identidad muy muy clara y sabe jugar este tipo de partido es un clásico del México aquí ya estos dos equipos vienen se enfrentando ya algunos años en instancias finales y bien siguen abiertos hay que entender esto y bien y estar sabiendo que estos tipos de partidos van a ser decididos en detalles hoy nos costó un poquito sobre todo en este tema de la pelota parada si no tal vez podríamos aquí estar celebrando un triunfo pero bien hay más 90 minutos para ser más consistentes más contundentes y salir con la victoria buenas noches profesor de este lado René Trejo de Fox Sports estamos en vivo para la última palabra más allá de que los resultados han sido muy buenos siguen en primer lugar en la liga no se ha perdido nada hoy ¿qué tanto le preocupa el funcionamiento de su equipo sobre todo en los últimos dos partidos donde lo han unificado en algunos instantes de partido ¿le llega a preocupar sobre todo el funcionamiento? no 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 preocupa usamos un par de variantes en los dos partidos ya hicimos algunos ajustes del partido de Pumas que ahí sí para mí no jugamos bien realmente fuimos lejos de lo que normalmente jugamos pero hoy ya no hoy ya vi nuestro equipo como le gusta jugar por veces compartiendo la iniciativa porque del otro lado hay un gran rival hay un gran entrenador también y bien vamos a ver si encontramos aún sí nuestra mejor versión que concuerdo contigo de que podemos jugar aún mejor esto sí pero a tiempo y hay este partido de vuelta para mirar este objetivo ¿Qué tal André? ¿Cómo estás? Eugenio Robles del Grupo Milenio reconoces que los últimos dos partidos no ha sido la mejor versión ¿Qué promete el entrenador de América a su afición a su propio club para el próximo partido tomando en cuenta que ya es todo o nada? O sea ¿Estás en la final o no estás? ¿Qué promete André Yardine para la próxima semana? Bien lo que estamos entregando desde que aquí estoy mucha mucha entrega un compromiso máximo en todos los partidos un equipo que pelea por cada pelota un equipo que no se rinde nunca que va a jugar por cierto hasta el último minuto buscando el objetivo que es pasar y bien que estén con nosotros muy juntos porque esta energía que viene de la afición es muy muy importante y la certeza de que el América va a estar dispuesto a dar la vida en la cancha en la próxima partida Gracias por acá Jorge Lara Multimedios Deportes Profesor de los males el peor hoy solamente es un gol de visitante el que reciben ustedes ¿Qué tan tranquilo lo deja el saber que es solamente ir a buscar un gol en ese sentido allá para poder mantenerse dentro de la eliminatoria entendiendo que América hace mucho tiempo no se va sin marcar gol en un partido? Sí Este duelo no me parece que el factor local hace mucha diferencia si recordarmos un poco mismo cuando yo no estaba aquí me recuerdo de un 3-0 Pachuca aquí en Azteca me recuerdo también de un 3-0 creo que en Pachuca para América cuando llegamos aquí vencemos 4-0 ahora en este torneo teníamos perdido en Pachuca es un duelo muy abierto muy parejo no siento que los estados marcan en este caso la diferencia los dos los dos equipos están acostumbrados a jugar tanto la como aquí también un partido que difícilmente termina sin goles entonces el empate claro el empate 0-0 me parece muy muy improbable y viene a partir de dos nos favorece pero la América no piensa en empate no piensa en otra cosa que no ir a vencer y dar nuestro máximo y esto que va a pasar en el partido no piensa no piensa que no